¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo pack motherfucking opening. Ya sabéis, fin de semana mágico, Black Friday, rondas rápidas, squad building challenge rápidos, sobres a Tuttiplen, pero el partner hay que aflojarlo porque tan caros de cojones. Vamos a ver en este vídeo, vamos a ver sobres de 25.000 monedas, de 45.000 monedas y de 125.000 monedas. No es en directo porque simplemente no podía grabar en ese momento la cámara, los grabé y ahora vamos a ir explicándonos un poco lo que nos fue saliendo, que hay mucha, mucha salsa de tomate aquí que recoger. Antes de nada, como siempre, quiero pediros un likeazo, quiero que os suscribáis y que aquí abajo en comentarios me digáis si vosotros tuvisteis suerte y os salió algo así. Suculento, sexy y maravilloso. Yo por mi parte, bueno, vamos a empezar aquí con Tottinglao y vamos a ver qué nos salió. Empezamos por los de 45.000 monedas, que dan bastante juego. Bueno señores, ahí lo estáis viendo, sobres de 45.000 monedas, 600 FIFA Points pa'lante y bueno, nos sale algo tan maravilloso como puede ser un clásico Wiltshire, o sea, rentabilidad 0% este sobre, señores. Viene acompañado de grandes cracks como Huff, como Nuri Sahin y como Banjón y demás, o sea, chatarra. Siguiente sobre, tenemos otros 600 FIFA Points alante y alante, manes, y nos vuelve a salir algo tan espectacular como Ricardo Cuaresma. Bueno, no está mal, no es un mal jugador, pero yo qué sé, un poco más, un poco más, hombre. Acompañado por la Mela, por Hernanes, bueno, tampoco grandes cosas, ¿no? Otro sobre de 45.000 monedas, ahí va, pum, la estrella parece un poquitín más gorda, parece algo un poco más potente y nos sale un Berratti del PSG. Que buen jugador, la verdad que es un buen jugador, pero no vale mucha pasta, lo cual, pues, nos deja un poquitín de déficit. Con Butlan, mejor portero del juego también, ya lo sabéis, junto con, pues, Begovic y alguno de estos. Y bueno, pues, nos gasta un único en un plata. Siguiente sobre, vamos allá, porque ahora sí que empieza aquí ya lo gordo. No, no empieza lo gordo. Pastore, parece que el bug del FIFA entró en PSG y dijo, bueno, pues voy a empezar a date jugadores del PSG para que tengas ahí movimiento. Nos tocó Pastore, junto con Juanfran, Muslera, Rodríguez, Hernández, bueno, bastante chatarrilla. Vamos ya con otro sobre, chicos, vamos con otro sobre, venga, vamos adelante y adelante, se abre el sobre maravilloso, delantero centro español del Arsenal, bueno, Pérez, nos toca Pérez, que, bueno, realmente, ya lo que hay, ya lo que hay, 81 de máxima valoración, contó que te les narices, con Emre Khan, con Danilo, Maxime, bueno, tenemos algunos jugadores interesantes, pero que no valen nada de basta. 125.000 monedas empieza el salseo, señores, prepárense, porque, pum, estrellón gordo, donde los haya, Mustache, defensa central, ahí lo veis, chicos, Barzagli, Mustache, jugadorazo, super mega central, tíos, o sea, ya de los mejores de la Serie A, Danchielini, Barzagli y Bonucci, prácticamente, con lo cual tenemos uno de los tres mejores, aparte Mustache, que sube ahí el físico, acompañado por Patricio Schneiderlin, bueno, ya veis que aquí en estos sobres, que son 30 artículos, si no me equivoco, sí, todos jugadores, todos oro, todos únicos, pues no nos salió tampoco gran cosa, aparte del Mustache. Vamos a por otro sobre de 125.000 monedas, 2.500 FIFA Points, señores, pum, otra vez ahí la estrellona, Mustache de nuevo, y nos sale, mmm, Gomis, Gomis, hermano, Gomis, bueno, hielo que hay, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó tu tío Gomis, que no vale nada, o sea, no vale para nada, pero hielo que hay. Bien acompañado de algo, que tiene un poquitín de chicha, tenemos a Dani, Hernández, Koulibaly, Carrasco, bueno, bien con gente así de 80 y picos, pero muy bajinos, no nos tocó nada potentón del todo, y es lo que hay, es lo que hay, bueno, un Berratti por ahí, salvaje, repetido, y bueno, vamos repitiéndolo, ¿no? Otro de 125.000, pum, ahora sí, caminante in the house, se abren las banderas, se pone ahí la elástica de Italia, y aparece de la Juventus, Gigi Buffon, bueno, porterazo, el mejor porteru de la Serie A, también, ves que también el buge entra un poco en Serie A, con el Mustache y con el Gigi, bueno, porterazo, donde los haya, y viene acompañado, pues, de bastante salseo, bien con Trapp, otro porteru, Mertesacker, Castro, Astori, otro porteru, Moyá también, bueno, ya lo veis, Milner, Ivanovic, tampoco nos salen jugadores, digamos, de medias bajes, tipo Kanté, que valen pasta, pero, pero bueno, algo es algo, ¿no? Tenemos un Gigi Buffon repetidos, mirad, ahí nos salió otro Mustache repetido, junto con Schneiderling y demás, bueno, el Mustache lleva bastante flojo, así que, vamos con otro sobre, compañeros, o 325.000 monedas, aquí ya no tenía FIFA Points, gasté la pasta, lo que tenía ahorrado, ¡pum! Otro Mustache, vemos estrellas bastante gordas por ahí de fondo, nos sale Luis Gustavo, bueno, jugador de la Bundes, medio centro de los más potentes en cuanto a defensivo, y viene acompañado de algo suculento, chicos, vamos a ver con qué viene, viene con un Bonucci, viene con Coque, Rami, Monreal, bueno, realmente un Walcott por ahí también, tampoco tenemos grandes jugadorones aquí, grandes jugadorazos o como lo queramos llamar, pero vamos a ver qué están en los repetidos, porque en los repetidos algo sí que tiene que haber, porque 6 estrellas toches, tienen que traer algo, ¡pum! Luis Gustavo, ¡pum! Otru Gomis ahí, repetiu, y bueno, pues, ya lo que hay. Vamos a ir ahora con otro sobre de 125k, ta, 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 aplajando la pasta, señores, otros 125.000 monedas, ya no tenía FIFA Points, como os comenté, así que adelante y adelante con les monedines, y vamos a ver qué sale, porque la estrella es bastante interesante, ¡pum! Banderuques al cielo, Uruguayo, defensa central de la Leti, pues nos salió Diego Godín, un caminante también, bueno, dos caminantes, varios Gustavs, varios jugadores de medias altas, como vais viendo, el Paco Penin realmente no sé si saldrá rentable, porque son muchas monedas, 125.000 por un sobre, son muchas monedas, pero bueno, por lo menos algo recuperaremos por ahí, ¿no? Giroud, Kagawa, Silva, Fernandinho, que vale pasta, tenemos a Dreamwater, por ahí Zaza, bueno, tenemos jugadores que, bueno, bueno, hay tan, que hacen Bultu, tenemos ahí a Godín con Kaká, con Carrick, Atzer, y bueno, tampoco son grandes jugones, ¿no? Sobre de 25k, señores, para acabar, tres sobres de 25.000 monedas, que dije, bueno, saldría aquí tres sobres de 25.000 monedas, a ver si sale algo, no nos sale nada, evidentemente, estos ya sabéis que son 12 artículos, todo únicos, pero pueden salir jugadores y consumibles, así que realmente, pues, qué es lo que hay. En el segundo sobre, pues nada, un Coleman ahí del Everton de toda la vida, un clasicazo donde los haya, ahí veis que viene la parte más Solu que Solín, bueno, y con Strutman allá y tal, pero, nah, y en el último sobre, vamos ahí con unos FIFA Points, vamos ahí a acabar de cerrar la cuenta de FIFA Points, y nada, chicos, Julio César y pa' casa. Así que, bueno, yo me voy despidiendo, chicos, este fue el pack opening, esto fue lo que me tocó, esto fue lo que salió, espero que os haya molado, espero que reventéis el like, y sobre todo que abajo en comentarios también, pues, me deis salsa y digáis ahí, oye, pues a mí salió esto, no abrí, y si abrí, tuve suerte y tocó a Messi en uno de 7500 y a tomar por culo todo, ya lo que hay, lo que vosotros veáis. Yo por mi parte me despido, lo dicho, darle mucho cariño, que aquí hay que aflojar el partner palos o brazos, y nada, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo, chao más.